Por eso, el absurdo del día en la ruta electoral dice, Ito Bisono se cambió por segundos. Por segundos, sí. Por segundos. Estaba con Luis por segundos. Porque él inmediatamente lo borró, pero ya los periódicos lo tenían. Claro. Ya los periódicos lo tenían. Estaba por segundos, se cambió de Luis y volvió otra vez para Luis. Diario Libre era uno de los periódicos que lo tenía y se lo publicó. Entonces, ahora está diciendo una nota de prensa que el software le fue violado. No, di que tú cometiste un error. Porque el error son de humanos. Son de humanos. Entonces, los políticos, aquí hay políticos, la mayoría de ellos, que tienen equipos que manejan eso. Pero aquí hay políticos que quieren manejar eso y a veces se equivocan. Es a diario que hay unos gazapos, unos sapos en el medio. Eso es un tema que lo debatiremos en su debido momento. Míralo ahí donde yo lo tengo. Las redes sociales, Marcos Martínez. Son buenas y son malas. Óyeme, es un desbordamiento. Una saturación y una vagabundería. No, 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 pero sobre todo un volterismo. Marcos Martínez, por ejemplo, Luna TV decide hacer una encuesta. Sí. E inmediatamente los grupos, ¿ah? Dicen, por ejemplo, el grupo de Valentín, el grupo de Eduardo Estrella, el grupo de Estado de Diputados. Hay una encuesta en Luna TV. Vamos a derrumbarla. No, 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 no. 100 a 50, gran cosa. No, es que tienen cadena de gente para llamar y que avisan. Y también hay comunicadores que llaman al candidato antes y dicen, mañana va a haber una encuesta, prepárate. Y se prepara, no creen en eso, pero un volterismo. Pero además muchas ofensas y además muchos errores también. Mira eso que se presentó con, eso mismo de Ito Vizón, no, la presencia de los candidatos de manera virtual en la Asociación de Industria de la República Dominicana. Varios canales de televisión empezaron a hacer preguntas a quién le estaba yendo mejor. Esos grupos, porque cada candidato presidencial también tiene un grupo para eso. Claro, claro que sí. Disputándose, Marco Martínez, en un segundo te meten 5.000. No, pero que eso está programada. Eso aquí hay call center para eso, Bonilla. Y hay una programación que te dicen, bombardea para estar. Claro. Y es automático. Robóticos, son robots. Pero además, pregunta. No hay ninguna sinceridad ni verdad en eso. Pero pregunta surda también. Bien, ¿a qué candidato le está yendo bien? ¿De Lionel, Luis o Gonzalo? El que está con Gonzalo es a Gonzalo, aunque sea un disparatoso. El que está con Lionel es un Lionel, que está planteando cosas sosa. Y los de Luis son de Luis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!